Por su parte, abogados del exfiscal general Luis Martínez dicen desconocer en qué se basó la acusación en su contra. Hoy, junto al resto de defensores, lograron tener comunicación con los detenidos. Por segundo día, los abogados defensores del empresario Enrique Reis, del exfiscal general de la República Luis Martínez y demás detenidos, llegaron a la división antinarcóticos para ver a sus defendidos. Con permiso. Luego de unos minutos, lograron tener comunicación con ellos. No están en las mejores condiciones, pero por lo menos están estables y pues ya hablamos con ellos. No, 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 no están tranquilos porque esto fue un engaño que les hicieron a ellos. Los abogados de Reis lamentan el actuar de la fiscalía en este caso. Dicen que no se ha efectuado un procedimiento de detención conforme a la ley. Si a mí me citan, digamos, de una institución para que yo comparezca y de repente me sale sorpresivamente por otra situación deteniéndome, aprovechando las circunstancias de la cita, entonces realmente lo juzgamos como un engaño. De hecho, hay un artículo en el Código Procesal Penal que dice que el método del engaño está prohibido en materia del debido proceso legal. Los defensores de Luis Martínez, acusado por la fiscalía por los delitos de encubrimiento, fraude procesal y omisión de la investigación, también lograron conversar con él, pero prefirieron no dar detalles. Yo le voy a decir una cosa con todo respeto, señor. Yo no tengo autorización de él como para venir y alimentar el morbo de nadie. No lo digo por usted para ponerme a hablar de ese tipo de situaciones, ¿verdad? O sea, ahorita mientras no sepamos, más allá de lo que se ha dicho en los medios de comunicación, sería bien irresponsable de nuestra parte darle una opinión. Hasta ahora los abogados desconocen en qué se basa la acusación. Buscan respuestas de la fiscalía para sustentar la defensa. Los casos se deben cimentar en un país respetuoso de la ley ante un juez y discutirse ante un juez. No en la plaza pública o medios electrónicos para decir cosas que no se tienen la valentía de decir cara a cara. Se desligan de todo tipo de acusación, alegando que no pueden adelantar criterio hasta no contar con la documentación respectiva. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Santofal.